Vamos a comenzar con el editor Atom. La idea en esta nueva clase es aprender lo básico del editor. Por ejemplo, instalar algunos paquetes, unos packages que son importantes para el curso, para trabajar con Angular, para trabajar con Bootstrap, en fin, son herramientas que nos permiten facilitar el escribir código, autocompletar, detectar errores, un montón de cosas. Entonces vamos a partir con instalando un paquete, un package. Hacemos clic en Instala Package, Abrir, Instalador, y acá en el buscador vamos a tipear Angular. Acá empieza a buscar y vamos a buscar un paquete en particular, Angular 2, TypeScript, Snippet. Acá lo vamos a instalar, hacemos un clic en Install, y acá muestra un error. Un error, este error no debería aparecer, pero igual se puede instalar en caso de que aparezca este tipo de errores, que lo más probable que sea un bug, vamos a instalar como segunda opción a través de consola. Entonces nos vamos al terminal, siempre con permiso de administrador, con sudo, con sudo en caso de Linux o Macintosh, y en Windows con clic derecho y ejecutar como administrador. Entonces nos vamos al terminal, y escribimos apm de Atom Package Manager, apm install angular-2-tyscript-snippet. Ahí lo tienen para que lo copien, y enter. Entonces esa sería la forma de instalar el paquete a través de consola, que sería exactamente lo mismo, ahí terminó sin problema, sin error, que sería exactamente lo mismo. Entonces acá volvemos a buscar, cerramos el error, buscamos de nuevo por Angular, y va a estar instalado. Acá lo tenemos, ya está instalado. Ese sería el primer paquete que tenemos que instalar. Ahora nos vamos a TypeScript, buscamos y vamos a instalar el Atom TypeScript, y hacemos clic en Install. Justamente el primero, de TypeStrong. Se demora un poco, porque lo tiene que descargar, instalar, desempaquetar, en fin. Y este paquete lo instaló perfecto, sin ningún problema. Ahora nos vamos a ir a Bootstrap. Vamos a instalar el Atom Bootstrap 3. Acá tenemos para autocompletar, y también snippets, que son atajos para crear componentes rápidos. Vamos a instalar, también vamos a instalar el Atom Bootstrap 4. Y también vamos a instalar el V, corta, Bootstrap 4. Ahora vamos a buscar por Platformio. Platformio, que es un terminal. Es justamente un terminal dentro de Atom. Para poder, por ejemplo, crear componentes de Angular, para levantar y hacer el deploy del server. Es bastante importante tenerlo instalado. Entonces, Platformio ID Terminal. Lo instalamos. Perfecto. Ahora vamos a instalar el File Icons. Y básicamente, nos decora con alguno icono, según el tipo de archivo. Entonces, instalar. También es importante, para poder diferenciar de forma visual, los diferentes tipos de archivos. Detail script, javascript, hoja de estilo, html, archivo json de configuración. Perfecto. Ahí terminó la instalación. Y opcionalmente, también podemos instalar Emmet. Otro plugin. Para trabajar con html, para autocompletar snippets. Pero este es completamente opcional. Es un plugin esencial para trabajar en web. Para todo lo que es html5. Nos permite crear contenedores div. Varias cosas. Bien, y con eso tenemos. También está el minimap. Un mapa, también opcional. Un mapa de nuestro código. Esos serían los packages más importantes que tenemos que tener instalados. Bien, lo siguiente. Acá tenemos escoger un tema. Nos vamos a abrir una selección de temas. Y acá tenemos para el user interface. Y para la sintaxis, para el código. Me gusta el diseño que está por defecto. OneDark, OneDark. Pero acá pueden seleccionar el que quieran. Acá para la sintaxis del código. Y para el IDE. Para el Atom. Para el editor. Así que ahí pueden seleccionar. Y pueden jugar un poco cuál le acomoda visualmente. A mí me gusta más los colores oscuros. Ya que no daña tanto la vista. Es mucho más liviano trabajar con estos tipos de colores. Lo siguiente sería. Cómo ocultar el menú. Cómo habilitar y ocultar el menú. Entonces, por ejemplo. Si nos vamos a View. Nos vamos a Toggle Menu Bar. Ahí se esconde. Se esconde. Y tenemos una pantalla un poco más completa. Pero con la tecla Alt. Lo podemos volver a habilitar. Pero se esconde de forma automática. Es solamente Alt. Para habilitar. Buscar algo. O hacer clic en algún ítem del menú. Y luego desaparece. Ahora si queremos volver a dejarlo de forma estática. Alt. View. Y volvemos a hacer clic en Toggle Menu Bar. Ya que de forma estática. Eso sería todo. Así que nos vamos a Package. Y acá vamos a ver todos los Package. Que ya tenemos instalados. Entonces tenemos Angular 2. TypeScript Snippet. Atom Bootstrap 3. Atom Bootstrap 4. Atom TypeScript. Emet. File Icons. Minimap. Platformio ID Terminal. Y Bcorta Bootstrap 4. Y además tenemos un montón de Package del Core. Que son del ID. Que ya viene por defecto. Mínimo necesario para trabajar. Entonces en la próxima clase. Vamos a crear un proyecto desde cero. Utilizando Angular CLI. La consola de Angular. Quedamos hasta acá. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!